Buenas tardes París ¿Y qué? ¡Eh! ¡Vamos! ¡A la piba! ¡A la piba! Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, pierdo tu cintura Tienes coqueteas, tenes busca bulla Me gusta el lento y contento Y de cara al viento Lento y contento Y de cara al viento Tira palmas arriba Un saludo para mi familia Para Carlos Mandia Para toda la gente Muchísimas gracias Para toda la gente de La Pampa ¡Vamos! 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 Toma la pantalla pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe Tienes tu cintura Tienes coqueteas, tenes busca bulla Me gusta el lento y contento De cara al viento De cara al viento Lento y contento De cara al viento Hay cara al viento créale lento ¡qué! Poco a poquito Y como dice Ponce Vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir del Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar la vive Quiero tu cintura, que me boqueteas Te gusta mucho y me gusta Lento y contento De cara al viento Lento y contento De cara al viento Y las palmas arriba Un saludo para mi amigo Germán Machado La gente asillero Para los pibes de La Plata Verís, Orsenada, Puntalara